No la conozco, pero hasta ahora la mujer del mundo la ha sobrevivido. ¿Sería por estoicismo o porque nadie considera entonces el derecho a quejarse de que nuestras abuelas llegaron a la vejez mustias de cuerpo, pero fuertes de alma? En cambio ahora, se escriben tratados y, desde los 30, empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas. Menopáutico o no, una mujer sigue siendo una mujer. Mucho más que una fábrica de humores o de ovos. Perder las reglas no es perder las medidas, ni las facultades. No es para meterse con el caracón en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. Cada persona que suena ha caído en sus lágrimas y sus cosas irracionales han enterrado. No hay ninguna razón para sentirse devaluada. Tira los tampones, las cuevas sanitarias, haced una hoguera con ellas en el patio de tu casa. Desnúdate, baila la danza ritual de la muerte. Y eso es muy bien, como sobrevivido.